El día de hoy Fortnite lo hizo de nuevo y les traigo un nuevo bug el cual funciona en la gruta donde puedes atravesar paredes. Este bug lo puedes usar para todo menos para acabar con tus enemigos ya que ya no puedes hacer daño a través de las construcciones pero puedes trollear a tus amigos o enemigos. Si el video fue de tu agrado no olvides suscribirte para que salgas en pantalla para el próximo video.